Hola, soy Valeria Covillana, instructora de Kundalini Yoga, la creadora y facilitadora de los programas en la Comuna Mujer Sana y Vital y del programa Desarrollando Destrezas para Construir Vitalidad. Hoy me encantaría compartir contigo una técnica que ayuda mucho a que tu mente se aquiete y a que puedas entrar en un espacio de disfrute, de calma y de neutralidad. Y esto es a través de una meditación en movimiento que se conoce como Comunicación Celestial. En esta meditación lo que hacemos es cantar un mantra o una afirmación elevadora y junto con el canto vamos movilizando nuestro cuerpo, haciendo una especie de coreografía que está vinculada a lo que vamos afirmando, de manera que esta afirmación se integre mucho más poderosamente en nosotros y particularmente en qué parte de nosotros, en nuestro inconsciente. Mientras tú más nos vibras, más nos vives como real, tu ser lo va integrando, haciéndolo parte de ti. Bien, te voy a mostrar entonces, vamos a cantar la siguiente afirmación. Dice Soy feliz, me siento bien. Soy feliz, me siento bien. Y a continuación vamos a cantar el mantra Sat Nam de manera fluida, haciendo el movimiento que significa verdadera identidad. Y luego Guaje Gurú, Guaje Gurú es una expresión de éxtasis que nos conecta con la confianza en que todo lo que está sucediendo en nuestro día a día obedece a un plan mayor que está dirigido siempre para nuestro mayor y más alto bien. Sostenido por el universo, la divinidad, la infinitud, Dios, cual sea tu creencia. Y por lo tanto, trae calma y enfoque al presente. Y aquí se traduce como el alma. Entonces, vamos a cantar todo esto haciendo los siguientes movimientos. Fíjate con atención, intenta integrarlos lo más rápido que puedas y si no, déjate fluir nomás y no te pongas restricciones antes de empezar. Si eventualmente no tienes muy buena coordinación, deja eso de lado, observa para que luego podamos hacerlo juntos. Bien, dice así. Soy feliz, me siento bien. Soy feliz, me siento bien. Soy feliz, me siento bien. ¿Qué tal? ¿Vamos a hacerlo juntos ahora? Siéntate de preferencia, lo puedes hacer parado también si lo quieres. Y conecta con tu niña, con tu niña interno. Conecta y date permiso para disfrutar y para fluir. Recuerda que no es tan importante que lo hagas perfecto, sino más bien sentir desde el corazón que eres feliz, que te sientes bien y proyectar esa energía luminosa a lo largo de todo tu ser, desde el interior hacia todo el espacio externo. Bien, comenzamos. Y nada, relaja tu cuerpo, abre tus ojos y comenzamos. Soy feliz, me siento bien. Soy feliz, me siento bien. Satenam, satenam, satenam yi. Guadegur, guadegur, guadegur yi. Soy feliz, me siento bien. Soy feliz, me siento bien. Satenam, satenam, satenam yi. Guadegur, guadegur, guadegur yi. Y última vez. Soy feliz, me siento bien. Soy feliz, me siento bien. Satenam, satenam, satenam yi. Guadegur, guadegur, guadegur yi. Junta tus palmas al centro, cierra tus ojos. Respira profundo por tu nariz allí. Percibe, siente cómo estás. Y deja que estas palabras que has afirmado con convicción desde el centro de tu corazón se integren en ti. Sintiéndote feliz, sintiéndote bien. Y nada profundo. Exhala, suavecito abre tus ojos, relaja la postura. Espero que lo hayas disfrutado. Como ves, la frase es bastante simple. La puedes integrar y cantarla todo el tiempo que lo necesites y que lo quieras. Que tengas una muy buena tarde, un muy buen día. Cuídate. Bendiciones.